Desde los más fascinantes, misteriosos y atractivos rincones del sur de Chile, presentamos Dulce Patria, rincones que encantan En el capítulo de hoy, antiguas y talentosas generaciones de chilenos que hacen patria en la frontera del extremo sud-austral, precursores de oficios que no solo dan subsistencia a sus vidas, sino también a las costumbres y tradiciones aún vigentes en manos de estos verdaderos tesoros vivos asentados en la Patagonia de Aysén. Una cita con la naturaleza virgen de la Patagonia de Aysén te hará sentir el placer de la aventura y el descanso en un destino sin igual, senderismo, contemplación y exquisita gastronomía en lujosas y exclusivas instalaciones inmersas en el Valle Pangal de Puerto Aysén. Visita Lodge Patapiedra y descubre la leyenda de un gigante inexplorado en estado natural. Los mejores precios y formas de pago para el arriendo de vehículos tienen un solo destino en Puerto Montt, Renta Car 2000, viaje cómodo y seguro en nuestra moderna y variada flota de vehículos a su medida. Estacionamiento en el aeropuerto El Tepual. Confíe en la calidez y permanente compañía de una empresa regional a su servicio. Confíe la seguridad de su empresa en nuestras manos. Profesionales altamente capacitados. Sólida implementación y tecnología a su servicio para el cuidado de sus bienes. En la región de Los Lagos y en Aysén, marcamos la diferencia. SG Seguridad Privada. Garantía de cuidado y protección para su empresa. Entre espuelas y rebenques, pasto, encimeras y estribos, sereno, firme y altivo, mirando siempre al palenque, porque él no nació pa' implenque y demuestra su valor. El destacado payador Jorge Contreras deja sentir con fuerza los versos espontáneos de su melódica voz sobre el campo de jineteadas. La gente se prepara para presenciar una de las tradiciones culturales más simbólicas y osadas de la Patagonia australia. 1.800 kilómetros al sur de Santiago de Chile se impone, curiosamente, la influencia de un beneficioso microclima provocado por la gran masa de agua del lago binacional General Carrera. En una de sus riberas aflora la apacible y a ratos desolada localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez, en la región de Aysén, donde se albergan historias de chilenas y chilenos que literalmente hacen patria en una comuna que no supera los mil habitantes. En el límite fronterizo con Argentina, se escribe la historia de seres humanos que han hecho de sus vidas un oficio arraigado al entorno que les dio nacer y donde decidieron para siempre vivir. Juana Vega con sus aromáticas hierbas medicinales, su esposo Ulises Pereda con el arte de la cestería y la elaboración de afilados cuchillos, Evaristo Larcón, el talabartero más antiguo de la zona, tesoros vivos de tierras lejanas, personajes que dejan huella. Los caballares se preparan en Puerto Ibañez para ser domados por experimentados jinetes en una de las fiestas costumbristas tradicionales celebrada en el mes de enero de cada año en la región de Aysén. En esta oportunidad, y de manera excepcional, este principiante de tan solo 12 años de edad tendrá el desafío de montar un ejemplar que no discrimina para sacudir con toda su fuerza a quien tenga el valor de desafiarlo. Ya volveremos al campo de jineteadas para conocer la suerte que corrió este joven y atrevido jinete de Aysén. Mientras, nos dirigiremos hasta la parcela de Don Ulises Pereda, un talentoso e incansable trabajador que llegó a Puerto Ibañez proveniente de Argentina en la década de los 80 para sembrar no solo el amor de su familia en este atractivo entorno campestre. Con sus propias manos, construyó también durante dos años un invernadero de amplias dimensiones para facilitar el cultivo de hierbas aromáticas y medicinales, oficio atesorado por su esposa, la señora Juana Vega, quien se especializó en la elaboración de estas hierbas. Bueno, yo produzco las hierbas aquí, como ven ustedes, de bajo plástico, este invernadero y muchas hierbas que produzco aquí y las que no se producen acá, que es de cordillera, las salgo a recorrentar en la primavera, en el verano. En el verano salgo y recolecto varias, por ejemplo, el quinchamalí, la doradilla, la parrilla, todas esas cosas son silvestres. Igual las que he podido introducir aquí, igual las tengo en los invernaderos, pero hay algunas que no se dan, son de la cordillera, del frío. Tengo verbena igual, igual es de cordillera, esa la tengo dentro de plástico. Así que aquí yo produzco todo lo que, cuando salgo por ahí, ya compro plantas que no tengo, las hago producir aquí. ¿Qué cantidad de hierbas tiene más o menos, en variedad? Como 30 variedades. 30 variedades de distintas hierbas medicinales. Claro. ¿Es recomendable que se lave bien la hierba? Sí, que se lave bien, ojalá con unas gotitas de cloro. Ya. O cualquier cosa. Entonces ahí va el estilado, y de ahí lo que pasa en un colgador. Lo deja estilar uno en la planta, y de ahí la cuelgo arriba en la sala, que es el secado. En la sala donde tengo de venta, encima es el secado de hierbas. Después va a la limpiada otra vez, sacarle las hojas que quedan media feas, y dejarlas todas en peque y de ahí empaquetarlas. Pesadas y todo, y ahí se va a la venta. Desde que son arrancadas de la tierra, estas plantas medicinales son sometidas a un meticuloso tratamiento artesanal en la planta de secado, donde comienza su proceso de elaboración comercial. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar la hierba aquí secándose, Manu? Siquiera 15 días. ¿15 días? En este tiempo ya son 15 días. Para que estés bien secos, no se echa a perder en la bolsa. Bueno, recorramos un poco el secador, pues cuéntame, ¿qué hierbas tiene acá secando? Aquí por ejemplo hay borraja, ¿cierto? Para la tos, la flor de la borraja. ¿Para la tos? Sí. ¿La borraja? Este es melisa, toronjil melisa. Para relajarse, para dormir. Huele muy bien acá en este lugar, ¿eh? Pues es puro aroma. Sí, pues este es cedrón. Cedrón. Este es arrilla, este es cedrón, ¿eh? Ya. Este es fragano. Aquí hay romero. Romero es para cocinar, igual es para la depresión el romero, para cerebro. Este también es cedrón. Cedrón. Este es romero, este es laurel. Cedrón, romero, laurel. Lista. ¿Menta tiene? Salvia. O matico. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Paico. ¿Qué es paico? Cedrón. 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 Este es milerrama. Este es para las alergias, para hacer protección solar. Perfecto. Perfecto. Ahí, ven. ¿Veis? 22 gramos 23 gramos Con yapa Ay, qué bien, estas son limpiaplata Estas son para los riñones Para la presión, controla la presión ¿Listas para la entrega? Listas para la entrega Presión sanitaria, todos los permisos Con todas las autorizaciones respectivas ¿Cuál es la hierba que más se vende? La que más compra a la gente Bueno, hay varias que ponen Por ejemplo, la paramela, la manzanilla La lavanda Cuénteme usted la gracia de la paramela Cuéntela a la gente Bueno, la paramela es algo importante Porque es para varias cosas Para la tos Para el estómago Y para la fictitis Y para hartas enfermedades Y también el diagra de Aysén Natural ¿El diagra de la Patagonia? Sí, sí Aquí está la vitrina Sí La estantería La estantería es un cierre Aquí recibo a la gente Que viene a comprarme Y viene acá con las propiedades También las características ¿Para qué es lo que sirve? A ver, aquí está el cedrón Por ejemplo Digestivo Controla la presión baja Dolor de estómago Nervios Y forma de uso Infusión de hojas y tallos Claro Cuadros gripales Posee propiedades afrodisíacas Ahí está pues Limpia vía respiratoria Enfriamiento estomacal Analgésico Antiespasmódico Oiga señora Cualida Sabe aquí Le voy a confesar algo Siento una pequeña Tesa vez en el estómago Y necesito Una hierba Que me levante un poco ¿Qué puede ser? ¿La paramela? ¿La paramela? ¿Le preparo una paramela? Bueno pues A ver si surte efecto Muchas gracias Muy amable Ah Muchas gracias Voy a cruzar bien los dedos Para que el corazón Yo le voy a hacer bien Un agradable sabor Y la temperatura ideal No tiene que estar muy caliente Tampoco Tivisita Tivisita Bien pues A ver como nos va Después les cuento Gracias Los mejores precios Y formas de pago Para el arriendo de vehículos Tienen un solo destino En Puerto Montt Rentacar 2000 Viaje cómodo y seguro En nuestra moderna y variada flota de vehículos a su medida Estacionamiento en el aeropuerto El Tepual Confíe en la calidez y permanente compañía de una empresa regional a su servicio Confíe en la seguridad de su empresa en nuestras manos Profesionales altamente capacitados Sólida implementación y tecnología a su servicio Para el cuidado de sus bienes En la región de los lagos y en Aysén Marcamos la diferencia SG Seguridad Privada Garantía de cuidado y protección para su empresa Para trabajar con un oligar Sí, porque va a llegar el momento que esto ya no lo voy a poder hacer No, vaya a saber, trabajaré dos, tres años más o cuatro, eso no se sabe Solamente Dios sabe Solamente Dios sabe Claro, así que por eso uno tiene que prepararse Siempre activo y ocupado Don Ulises Pereda nos invita a conocer la forma como se ha ganado la vida Y con la cual pudo educar a sus cinco hijos durante los últimos 40 años Este es miembro, este es un árbol nativo Que si usted tiene, es un árbol común y silvestre Pero tiene que podarlo para que el árbol le produzca las varillas Entonces una vez que lo podó usted va cosechando las varillas que le dio el árbol Pero eso es alrededor de un año, de mayo a mayo Que tiene que esperar que crezca esa varilla Para que usted la trabaje Y tampoco la va a trabajar en la temporada La va a ir a trabajar a los dos años Porque en mayo del otro año Tiene que sacar la corteza Y dejar dos, tres meses que la acuerden el sereno Que se seque el mimbre Hasta que se secó bien lo clasifican El más finito como este El más grueso como este Y el más finito como este de acá, ¿ves? Como este Todo Este es para el trabajo de un sexto finito, chiquitito Otra de sus pasiones y habilidades Es la elaboración de cuchillos y facones Herramienta utilizada por antiguos gauchos Como elemento de trabajo en la Patagonia Todos a mano Y los elaboran de material reciclado Por ejemplo, las sierras antiguas de los bancos azorraderos Las despuntadoras, las canteadoras ¿No? Todas esas las trabajo Porque es un acero que yo le doy el templo que yo quiera Que puede sacar un cuchillo duro Cortante Para que la persona inclusive pueda Andar un trabajador trabajando con un cuchillo tan grande Que se usa acá en la cintura Anda el puestero en el campo y de repente hay un animal enredado Un alambre Mete una piedra abajo, un hachazo, cortó el cuchillo Cortó el alambre Y el cuchillo queda intacto Y si acá se usa, si acá el cuchillo es una herramienta de trabajo Con esto estoy viviendo, gracias a Dios Con los cuchillos, con las esterías de mimbre ¿No? Porque la ojulación no me alcanza ni para apagar la luz Esa es la verdad de las cosas Imagínense, 35 años pagando seguro Y no he ocupado mucho hospital tampoco Porque no me enfermo casi nunca Así que Mis hijos todos son Todos con su educación Son todos profesionales Y gracias a Dios Con esto le hemos dado su educación Yo y ella con su trabajo De sus hierbas Bien poder, Ulises, lo felicito Muy bello su trabajo Y siga adelante Porque energía todavía queda para arrancar Algo Algo todavía Se cae en el flete Terminada la rientada Se persina la pasada Mira al cielo y se le escucha Pidiéndole al gaucho Gil Que lo acompañe en la lucha Hoy te quiso homenajear noble Ginete sin mella Y al santito que en la huella Seguro te ha de cuidar Si te ha tocado de andar Por los diferentes ruedos El revento entre los dedos Pues de eso yo soy testigo Y alguna cintita roja Que si siempre va contigo En su punto más alto La adrenalina y emoción de los jinetes Con un público expectante En las domaduras Sogas, monturas y rebenques Son los aparejos que han hecho famosos Internacionalmente A los productos de este octogenario Y talentoso vecino de Aysén Un hombre de Francia me compró Me compró estos rebenques Me compró lazos Y se los llevó para Francia Una misionera me compró unos lazos Para llevar a Alemania Y así, entonces Yo donde me compran Yo vendo muchas sogas para todos lados Donde menos vendo es aquí A la gente que es nativa de aquí ¿Qué materiales utiliza para hacer estas sogas? El cuchillo que vio usted Este Porque el cuero de vaca Una vaca Usted sabe La escuerea Después el cuero hay que cortarlo Hacerlo soga Como lo va a hacer uno Longearlo con el cuchillo Longearlo Después sobarlo Una maceta De palo No más tengo yo Que ya la tengo en la casa Muéstrame su cuchillo La maceta Este el cuchillo Puede ser este O puede ser otro Pero Buen filo debe tener este cuchillo Tantelo, mire Ay, prefiero no tantearlo Ahí no va Ahí no va Ahí no va Oiga Cuénteme algo de la yegua También y lo de yegua Esto es el de Corre yegua Esto es el Tiento del longe yegua ¿Cómo se llama este elemento? Estribo Estribo Esta es la arción Este es el estribo ¿Y el chaqueño? El estribo chaqueño Este es el estribo chaqueño Vio Tengo Allá tengo Tres pares más Dos pares más Hay uno más grande Yo lo hago De distintos puertos Porque Como lo quiera la gente Por acá me avisa Don Renan Catalán Que va a haber Una monta especial Un niño de 12 años Va a montar Un reservado La Super Canaria ¿No, Catalán? La chiquitita La chiquitita Bueno Ahí la tenemos Entonces los muchachos Están acomodando Las montas ¿Y cuándo empezaste A montar, Dylan? Fue para una vez Que Para la jinetía Pasar Porque empezamos A A probar unos pochos En el campo Y Entonces se me dio Por subir a mí Y ahí empecé ¿Eres bien valiente Esta tradición Hasta cuando seas grande? Sí Algo de tensión Y preocupación En el ambiente Para presenciar La domadura Del novato Dylan Quien es custodiado Por un grupo De jinetes De mayor experiencia Que le acompaña En los momentos previos A su debut A su debut Ciertamente No será el primer Traspié Que sufra en su vida Este adolescente Lleno de arrojo Y valentía Quien se levantó Raudo una y otra vez Para continuar su camino Y volver a intentarlo Como algún día Lo hicieron Sus antiguas generaciones Sereno, firme y altivo Mirando siempre al palenque Porque él no nació Pa' inclenque Y demuestra su valor Hoy le canto al montador Con mi verso claro y fuerte Que sobre de un reservado Sale a jugarse su suerte Generaciones del pasado Que mantienen vigencia Y forjan el espíritu De lucha y perseverancia Dándole sentido Al significado De hacer patria En condiciones extremas Recogiendo los frutos De su abnegado trabajo Y manteniendo siempre El respeto y pasión Por sus costumbres Y tradiciones Que traspasan Todo tipo De fronteras Hemos presentado Dulce Patria Nos despedimos Hasta la próxima semana En un nuevo y fascinante Recorrido por la Patagonia Y el sur De nuestro país Dulce Patria Rincones Que encantan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!